Yo, aquí está Terabon, España es de puta madre, con cojones De puta madre Yo, aquí está Terabon, para ti y tu madre De puta madre, de puta madre, de puta madre, de puta madre De puta madre Yo, aquí está Terabon, España es de puta madre, con cojones De puta madre 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 Yo, aquí está Terabon Para ti y tu madre De puta 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 madre ¡COME ON! 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 Somniac 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 I must sleep I must sleep Somniac Somniac I must sleep Somniac I must sleep I must sleep Somniac I must sleep Somniac I must sleep Somniac 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 I must sleep Somniac I must sleep 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 Dado bandido Dado bandido Todo 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 bandido производ Todo bandido Todo bandido ¡Gracias por ver! 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 This is Motherfucker 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 And you can be This is Motherfucker 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 This is Motherfucker